Los tiempos siguen moviéndose, nosotros no nos podemos estancar. La humanidad entendemos que siempre busca evolucionar y tenemos que, con los tiempos, evolucionar también en las carreras. Llegó la IA y me vi en esa evolución. Yo dije, si me quedo como simplemente un pie de carrera, voy a perder la oportunidad de no tan solo expandirme en otras áreas, sino que expandirme también terrariamente, porque puedo abarcar tanto lo que es en internet y acercarme a otras culturas, a otros tipos de trabajos, a la diversidad de lo que es la empresa, lo que son las empresas, y sentí que podía trabajarlo así. Había un área de oportunidad. La recomendaría, yo creo que 100%. Es una forma de cautivar, de movernos hacia adelante, de seguir aprendiendo, de poder formar parte de lo que es la solución y no quedarnos atrás. El IA vino y tenemos que montarnos en ese tren porque se va a quedar, va a modificar la cultura, la forma en que las empresas trabajan y en la forma en que el empleador se beneficia también de eso.